Sumándose a la campaña Día Rosa de la Liga contra el Cáncer en el marco del Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama, Baterías Etna presenta Etna Pinky, un producto innovador de color rosa, 100% libre de mantenimiento y diseñado para todo tipo de vehículos de uso particular que circularán en el mercado durante los meses de octubre y noviembre. El nuevo modelo busca fomentar que el público en general se realice chequeos preventivos de mama al menos una vez al año. Bueno, esto nace de cara a nuestro plan de responsabilidad social empresarial de Etna, donde queríamos apoyar a la Liga contra el cáncer y para eso, digamos, cuando nos enteramos de que se había creado el Día Rosa, rápidamente diseñamos una batería de color rosa para apoyar esta causa y poder, digamos, que haga sentido con la campaña. La reconocida piloto nacional, Verónica Pellón, imagen oficial de la nueva batería, se mostró emocionada con su participación en la iniciativa. Bueno, yo estoy muy contenta de que Batería Cerna me haya elegido como la imagen de este nuevo producto. Es un producto que está apoyando a la Liga contra el cáncer de mama. Creo que esta batería va a lograr crear mucha conciencia en las mujeres para que se puedan hacer un chequeo preventivo, ya que si están formeadas desde cada tiempo, se puede curar. Quienes adquieran Etna Pinky obtendrán dos años de garantía o 35.000 kilómetros, además de donar para la prevención del cáncer de mama en el Perú.